Música Hoy vamos a estar cocinando unos calamares de lleno Pueden ver Esto lo pueden adquirir en cualquier tienda de pesca Calamares de California Así que vamos a poner a descongelar Y están Espectaculares Vamos a descongelar ¿Y con qué lo vamos a rellenar? Hoy vamos a rellenar estos calamares Con seafood mix Vamos a estarlo rellenando con seafood mix Eso va a quedar Que para aquí Estos seafood mix Se los van a encontrar con estas cosas rojas Que supuestamente son cangrejos Eliminen Esto Garbage Para la basura Esto es harina Y colorante Esto le pasan Le pasan un cangrejo así Corriendo Para que coja los huesitos Pero esto Esto lo pueden botar Esto no sirve Se quedan con todo lo que hay Calamares Pulpo Camarones Armejas Solo marico No queremos esas cosas de goma Eso no Eso no es para nosotros Calamares Camarones Pero Ya tenemos el relleno Los calamares Y me toca correr Porque tengo que trabajar ahorita Y tenemos Cebollita morada Que la vamos a estar utilizando Porque También vamos a hacer Ceviche De tilapia Así que Regresamos Ahora vamos a estar limpiando Los calamares Mi gente Que es lo que más complica Vamos a empezar Arrancándole la cabeza Vamos a arrancar la cabeza Todavía están congelados Deberían estar descongelados Para que sea más fácil Y vamos a sacarle Todo lo de adentro El cristal Hay que sacárselo Completamente Es algo que lleva un poco de trabajo Pero queda bien sabroso Vale la pena Pasar ese trabajo Todo lo de adentro Vamos a hacer Y vamos a hacer Y vamos a hacer Vamos a hacer Y vamos a hacer Todo lo de adentro Y vamos a hacer que no es un cristal, es un cartílego pero lo conocemos como cristal desde Cuba limpiamos uno más retiramos la cabeza y así nos queda, ya limpiecito vamos a otro más para que vean que es bien fácil retiramos la cabeza a ver si se fijan, esta es la parte de la espalda del calamar en esa misma área tiene el cristal tratamos de agarrárselo en la parte de la espalda que tiene el cristal y sale completito así que vamos a seguir y regresamos ok, vamos a estar entonces ya rellenando nuestros calamares ya los calamares están limpios ya tenemos el relleno que sería Sifumix y vamos a estar utilizando palitos de dientes para que palitos de dientes para la guapería y para poder sellar los calamares entonces ponemos nuestros calamares ya limpios y empezamos a rellenarlos camarón con lo que queramos cualquier cosa de Sifumix que quieran ponerle adentro un camarón una armeja entonces aquí va el secreto del palito de dientes ven vamos a coserle con el palito de dientes le cosemos la boca quedaría algo así ya esto después de cocinado se lo sacamos y seguimos rellenando seguimos rellenando nuestros calamares los podemos rellenar con lo que más nos guste no tiene que ser Sifumix puede rellenarlo con lo que quiera jamón queso lo que quiera meterle ahí vamos a sacarme hasta la boca ya le voy a poner palito a la boca al calamares esto es solo para sellarlo para que no se salga lo que le estamos poniendo adentro así que seguimos ok mi gente entonces ya estamos fuera ya están los calamares rellenos ya estamos ready para cocinarlo acá tenemos nuestras espérenas ajo cebolla morada pimiento rojo un poquito de comino y un poquito de sazón completo vamos a echar los calamares dos cervezas un poco de puré de tomate con ajo rostizado vamos a voltear las cervezas acá en el frasco vamos a voltear las cervezas cervezas con el tomate en los calamares vamos a revolverlo un poco así que ya saben mi gente ahorita les muestro como va quedando la preparación de esos calamares bueno mi gente y así terminaron los calamares rellenos miren para acá tremendo sabor tremendo olor así que ya saben como prepararlos y para el ceviche de tilapia mi gente ¿qué necesitamos? tilapia y que vamos a cortarla como siempre la corto en trozos pequeños para que el limón haga el resto y el limón se encarga de reír que se encarga de reír Y ya está. Y el mismo procedimiento con todos los tirapios, todos los filetes, se pica en trozos pequeños. Y ya está. Ya comenzamos con el limón. Y como les he dicho en videos anteriores, el limón debe tapar el pescado completamente. Es lo que va a cocinar con la ayuda de la sal, es lo que va a cocinar el pescado. Esprimidor. Esprima el caballero, solo lo que le salga el limón. No traten de sobreexprimirlo porque le pasan la resina de la cáscara y amargan el ceviche. No traten de sobreexprimirlo. No traten de sobreexprimirlo. Eso como pueden ver, ahí tenemos nuestro zumo de limón. Vamos a proceder a echarle sal para que empiece la cocción. Así ya empieza a cocer y se empieza a cocinar el pescado. La sal es al gusto caballero. La sal es al gusto y el tipo de sal es la preferida de ustedes. La sal que tengan en casa, la de su preferencia. Todavía es de película. Seguimos con los demás ingresos. Ahora vamos a estar utilizando una sal morada, dos dientes de ajo, un pedazo de jengibre o ginger y cilantro. No me gusta que quede bien, bien chiquitico, bien triturado. Yo uso el rallador. Para rallar lo que es el ajo y el jengibre. Un pedazo de jengibre. Un pedazo de jengibre. Un pedazo de jengibre. Un pedazo de jengibre. lo vamos a revolver ahora vamos a echarle cilantro vamos a echarle echamos nuestro cilantro vamos revolviendo para que quede demasiado cilantro y por el resto vamos a guardarlo para otra comida vamos a echarle vamos a picar el saboy vamos a picar el saboy la cebolla morada para que le resalte más el sabor ya que la cebolla morada es más fuerte que la blanca vamos a picar el saboy picamos los slices bien finitos mojamos para quitar el amando y para el ceviche echamos un poco más vamos a picar el saboy y la cebolla morada lo vamos a revolver y acá tenemos en menos de 20 minutos un ceviche que ya saben calamares relleno y ceviche todos juntos un ceviche en menos de 20 minutos de tilapia así que nos vemos la próxima chau chau